Y para el Perú y América, Nilo Semura, Tito Mami y Javiercito en el suelo. Así, con los chivis de Perú, claro. Oh Dios mío, tú que miras desde el cielo, por favor, ayúdame y guíame. Oh Dios mío, tú que miras desde el cielo, por favor, ayúdame y guíame. Ayúdame, sabes tú muy bien que por ella sufro, que por ella lloro, que por ella tomo. Ayúdame, ayúdame, para olvidar a esa mujer. Ayúdame, ayúdame, para dejar este licor. Ayúdame, ayúdame, que yo la quiero olvidar. Ayúdame, ayúdame, este licor me va a matar. Ayúdame, ayúdame, Dios mío, para olvidar a esa mujer que está acabando conmigo. Ayúdame, ayúdame, así, 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 a gozar de Chocita. Oh Dios mío, tú que miras desde el cielo, por favor, ayúdame y guíame. Ayúdame, oh Dios mío, tú que miras desde el cielo, por favor, ayúdame y guíame. Ayúdame, sabes tú muy bien que por ella sufro, que por ella lloro, que por ella tomo. Ayúdame, ayúdame, para olvidar a esa mujer. Ayúdame, ayúdame, para dejar este licor. Ayúdame, ayúdame, que yo la quiero olvidar. Ayúdame, ayúdame, este licor me va a matar. Ayúdame, 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 que yo la quiero olvidar. Ayúdame, 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 que yo la quiero olvidar. Ayúdame, ayúdame, day nécessaire para